La agencia fiscal de TECPAN inició con buena afluencia el proceso de reemplazamiento de vehículos y motocicletas, informó el agente fiscal Santiago Ocampo Hernández, quien enfatizó que la dependencia que dirige con sede en esta ciudad es la mayor recaudadora de la región de la Costa Grande. Pues muy bien, la gente está asistiendo a la oficina a pagar, empezamos el pasado lunes a cobrar y hay mucha afluencia de gente pagando, ¿sí? Bueno, cuéntenos del proceso de reemplazamiento, ¿qué información deben de tener las personas? Mira, el reemplazamiento se lleva cada tres años, está dentro de la ley estipulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, no del gobierno del estado, sino de la federación. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte dice que tiene que emplacarse todas las entidades federativas cada tres años. ¿Por qué es importante que la gente venga a hacer este trámite? Bueno, es importante para estar dentro del padrón vehicular y se lleva un registro, porque a veces suceden los robos de autos y así rápidamente dan con el vehículo o pueden sacar un acta ministerial de que le robaron su automóvil. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se estipula que este proceso de reemplazamiento debe realizarse cada tres años y este año los contribuyentes deben adquirir sus nuevas placas para poder formar parte del padrón de vehículos a nivel estatal. Asimismo, el agente fiscal Santiago Ocampo señaló que los costos para el reemplazamiento aumentaron de manera mínima con un precio de $877 pesos para vehículos con valor de menos de $200 mil pesos. Fue muy poco, ahora se mide, es un programa que se mide por el programa del INEGI que se llama UMA, Unidad de Medida por Habitante, prácticamente viene siendo parecido al salario mínimo, ya no se mide por salario mínimo. La placa subió muy poco, $877 cuesta la placa. A los carros menores de $200 mil pesos, a los carros mayores de $250 mil pesos, que son nuevos, también pagan hasta menos, pagan $800 pesos por primera vez, pero para el próximo año sí van a pagar tenencia. ¿Y el reemplazamiento? Bueno, el reemplazamiento cuesta $877 a carros menores de $200 mil pesos. ¿$800 pesos? $877. $877. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo la gente tiene que venir a hacer? Ya ves que se llevó, como te comentaba la vez pasada, se llevó una licitación, empezamos, iba a ser en enero el cobro y se llevó hasta febrero por la cuestión de licitación de placas, entonces se recorrió, antes era enero, febrero o marzo, y ahora va a ser febrero, marzo y abril, ¿sí? Ya después se llevará a cabo si sigue el programa o ahí queda. Sobre el nivel de recaudación en Tecpan, el agente fiscal expresó que esta oficina recauda a nivel regional lo que tres municipios juntos, el propio municipio de Tecpan, además de Coyuca y Petatlán, aun cuando estos dos últimos reportan mayor número de vehículos en su padrón municipal. Esos tres meses, la oficina fiscal de Tecpan es donde recauda más de lo que recauda en tres meses prácticamente de lo que recauda en todo el año el 50%. Estos tres meses, a comparación de otros municipios, ¿en qué lugar está Tecpan? No, a comparación de muchos de otros municipios, yo a esta oficina la encontré con tres millones de pesos, ¿sí? Y ahora aumentó cuatro veces más o cinco veces más, ¿sí? ¿A qué crees que se deba este aumento? Naturalmente que los contribuyentes de Tecpan son muy buenos, la gente de Tecpan contribuye en todos, en todos los impuestos estatales y federales. Tuvimos el primer lugar el año pasado en el pago de impuestos federales, ¿eh? Del programa RIG, Régimen de Incorporación Fiscal, que antes era el pequeño contribuyente, que nuestro amigo Antonio, pues lleva a cabo en esta oficina fiscal a mi cargo. ¿Qué faltaría para que Tecpan se retribuyera más con esos impuestos para que se regresen en otras obras? Claro que sí, mira, cada peso que cobramos aquí se convierte en seis pesos para el municipio y para el Estado. La federación te regresa seis veces más por cada peso, ¿sí? Entonces, pues es bueno para el Estado y es bueno para el municipio de Tecpan. Eso trae mucho más dinero al municipio de Tecpan, mucho más dinero al Estado, el Estado al municipio, ¿sí? Entonces, por eso nuestra meta es mucho más que Coyuca, Tecpan y Petatlán juntos, ¿sí? A pesar de que ellos tienen mucho más padrón vehicular, que es Atoyá, tiene mucho más, es más grande, Coyuca es mucho más grande, Petatlán parecido a Tecpan, ¿sí? Pero nosotros ingresamos casi lo mismo que ingresan los tres juntos, ¿sí? De igual manera abundó que quienes desean pasar por sus nuevas placas, tienen los meses de febrero, marzo y abril para llevar a cabo su trámite. Con imágenes de Miguel Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.